Serenidad, camino de vereda, voy a los pinares verdes, frondose bosque, rudo camino, amor a la tierra. Me siento descansar, lazo, cansado, duro andar, hombre errante de la vida. Me asiento, madera, árbol caído, me mira, me arremira, lo veo con mi rabillo de los ojos. Ojo me mira, a mí con atención, ojo negro sobre el suelo, ramas verdes, surco de tierra. Conejo de campo, liebre, otea con atención, observa con serenidad, calma su ser. Recito a los pinos, poema de amor, serenidad, serenidad en valle de pinos, luz del camino, aura de prende del bosque. Conejo del campo, liebre, hada del bosque, convertida en mujer, llora, llora lágrimas dulces, serenidad en mi corazón. Tantas las aves, arriba, arriba las copas de los pinos. Tu luz, tu luz me llega, me llama, voy a tu encuentro.